¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Topsicapedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando ¿Quién mató a Simonetta Cessaroni? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicapedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del extraño caso de Simonetta Cessaroni. Simonetta Cessaroni. Nació el 5 de noviembre de 1969. Sus padres, Claudio y Anadí, la criaron junto con su hermana menor Paula en el barrio familiar de Don Bosco, Tussolana, en Roma, Italia. Su padre, Claudio, trabajaba en una compañía de transporte, mientras que Anadí era ama de casa. Simonetta tuvo una infancia y adolescencia tranquila y normal. Al terminar la secundaria, estudió la carrera de contabilidad y mecanografía. Simonetta fue descrita como una chica tranquila, responsable, trabajadora y emprendedora. Le gustaba el cine, ir a la playa, era cercana a su familia y le gustaba salir con su grupo de amigas. En 1988 comenzó a trabajar en el despacho contable Estudio Comercial Erelli como secretaria y consultora administrativa. Durante este tiempo, Simonetta comenzó a salir con un chico llamado Raneiro Busco. Raneiro trabajaba en el aeropuerto. Debido a su trabajo se veía en muy poco, pero la relación era estable y se dice que tenían planes para casarse. Simonetta trabajaba en el despacho contable algunos días de la semana, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. En el despacho tenían varios clientes, entre ellos la Asociación Italiana de Hoteles Juveniles, mejor conocida por sus siglas la AIAG. Esta es una organización sin fines de lucro que promueve el turismo ético y sostenible a través de un sistema de tarjetas que se entregan a los jóvenes que se inscriben a esta asociación. Estos jóvenes tienen beneficios y se pueden hospedar en diferentes hoteles, castillos, villas, edificios históricos y de esta forma se promueve el turismo. Uno de los jefes del despacho de Simonetta, llamado Salvatore Volponi, era amigo cercano de Francesco Caracciolo, el presidente de la AIAG. En julio de 1990, un empleado de la AIAG encargado de ingresar datos en un software de contabilidad renunció. Entonces Francesco comenzó a buscar a alguien para este trabajo y fue entonces que Salvatore le recomendó a Simonetta. Simonetta se reunió con la administración de la AIAG, le explicaron el trabajo que debía hacer y ella estuvo encantada de tomar este puesto y poder aumentar sus ingresos. Su horario laboral se estableció para los martes y jueves de 3.30 a 7.30 de la tarde. En este horario, Simonetta no tenía contacto directo con las personas que trabajaban en la oficina, sino que ella llegaba cuando todos se habían ido, ingresaba la información en el software y luego se iba. La AIAG estaba ubicada en un barrio comercial de clase alta en la vía Carlo Poma, dentro de un complejo de edificios en el edificio B, tercer piso. El software de contabilidad que usaba la asociación era un sistema específico, así que Simonetta tuvo un entrenamiento con un tutor. El entrenamiento terminó el 26 de julio de 1990. Luego de esto, los superiores de Simonetta le entregaron unas llaves para que ella pudiera ingresar a la oficina durante sus horarios de trabajo sin ningún problema. Para agosto de 1990, Simonetta llevaba una vida tranquila. Sin embargo, ella tenía varias preocupaciones sobre su futuro, sobre la falta de progreso en su vida laboral, sobre sus deseos de casarse y ser madre, pero no saber si Raneiro tenía las mismas expectativas. Ella escribió todas estas preocupaciones en su diario. Para la segunda semana de agosto, Simonetta estaba emocionada por las vacaciones que comenzaban el día 8. Simonetta había hecho planes con Raneiro para irse de viaje y esto le emocionaba mucho, pero lamentablemente Simonetta no llegaría a realizar este viaje con Raneiro. Ahora pasemos a los extraños hechos de este caso. El 7 de agosto de 1990, Simonetta tuvo un día normal. Después de almorzar con su familia, ella le pidió a su padre que le ayudara llevando su auto al mecánico, ya que tenía un fuerte olor a gasolina y temía que pudiera ser algún problema serio. Simonetta acordó retirar su auto por la noche después del trabajo. Siendo un auto para ir a su trabajo, Simonetta decidió ir en metro. Paola se ofreció a darle un aventón hasta la parada. Las hermanas salieron de casa a las 2 y cuarto de la tarde. Paola dejó a Simonetta en la parada del metro Subagusta, siendo esta la última vez que alguien de su familia la vio con vida. Se cree que Simonetta llegó a la oficina de la AEG alrededor de las 3.30 de la tarde. Para ese momento, los cuatro porteros del edificio se encontraban sentados en un lugar que queda a 15 metros de la entrada del complejo. Ninguno de ellos vio a Simonetta entrar al lugar. Aquí no me ha quedado claro, algunas fuentes mencionan que los porteros y sus familias estaban sentados en un estanque fuente, mientras que otras fuentes dicen que era una piscina. Lo importante es que ellos estaban lejos de la puerta y distraídos. Además, al parecer, en la entrada del complejo habían varios árboles, hojas y esto dificultaba la vista desde donde estaban los porteros. Siendo vísperas de un largo feriado, la mayoría de oficinas de estos complejos de edificios ya estaban cerradas y la gran parte de familias que vivían allí habían salido de vacaciones. Así que quizás por esto, los porteros y sus familias se tomaron la libertad de distraerse y sentarse en la fuente piscina. A las 5 y cuarto de la tarde, Simonetta llamó desde las oficinas a Luigina Berrettini, una compañera de trabajo. Simonetta le pidió ayuda por una clave que había olvidado y algunas dudas de cómo ingresar datos en el software. Luigina llamó a otra compañera, le pidió la información y le devolvió la llamada a Simonetta. A las 6 y 30 de la tarde, Simonetta debía llamar a Salvatore Volponi, su jefe de rally, para indicarle el avance de su trabajo, pero ella nunca lo llamó. Paralelamente, Claudio, el papá de Simonetta, se encontraba en la mecánica con el auto de su hija. Por lo general, Simonetta llegaba a casa a las 8 y cuarto de la tarde y si tenía algún percance o decidía pasar la noche afuera o con algunos amigos, siempre llamaba a casa para avisar. Claudio esperaba la llegada de su hija más o menos cuarto para las 8, ya que ella había acordado ir a retirar su auto de la mecánica, pero Simonetta nunca llegó. Claudio la esperó hasta las 7 y 50, hora que el mecánico comenzó a cerrar el lugar. Para las 9 de la noche, la madre de Simonetta estaba muy preocupada ya que no tenía noticias de su hija. A esa hora, Paola llegó a casa con su novio, un chico llamado Antonello. Ana le contó a Paola la situación y buscando entre las cosas de su hermana, encontró el número de teléfono de Salvatore Volponi, el jefe de Simonetta del rally. Paola lo llamó, pero no logró contactarse. Así que ella, junto con su novio, decidieron ir en persona a la casa de Salvatore, ya que ésta quedaba cerca de donde vivían. Paola lo sabía porque Simonetta se lo había indicado un día mientras caminaban por la zona. A las 9 y 30 de la noche, Paola y Antonello llegaron a la casa de Salvatore y le contaron la situación. Salvatore les dijo que debía recibir una llamada de Simonetta a las 6 y 20 y que no la recibió. Este dato perturbó más a Paola y ella insistió en que Salvatore los llevara a las oficinas donde trabajaba su hermana. Aquí sucedió algo muy peculiar. Salvatore dijo que no sabía dónde quedaba la oficina donde trabajaba Simonetta, que su socio Visochi era quien sabía la dirección, pero para ese momento Visochi ya estaba de vacaciones. Paola, Antonello, Salvatore y el hijo de Salvatore, Luca hicieron varias llamadas y después de un tiempo lograron localizar a Visochi. Él les dio la dirección donde quedaba la oficina y les explicó que estaba dentro de un gran complejo de edificios y les dio indicaciones para que no se perdieran. Alrededor de las 11 de la noche, los cuatro fueron a la oficina de la A y AG, pero la entrada del complejo estaba cerrada. Timbraron varias veces, golpearon, pero nadie los atendió. Es más, parecía que los edificios estaban vacíos. Desesperados por poder entrar, Luca trepó por la reja de la puerta principal y logró abrir la puerta. Una vez dentro, fueron hacia la única luz visible que venía de un pequeño departamento que pertenecía a Petrino Banacore, uno de los porteros del complejo. Allí se encontraron con la esposa de Banacore, Giuseppa de Luca, y su hijo y nuera. El grupo le explicó la situación a Giuseppa y le pidieron que les diera las llaves de la oficina. Giuseppa, desconfiada, intentó llamar a su esposo, quien se encontraba en el último piso del edificio B, junto con Cesare Valle, un hombre de 88 años que había diseñado el complejo de edificios, de quien Banacore era amigo y le hacía compañía. Después de unos minutos, el grupo logró convencer a Giuseppa de ayudarlos. Ella tomó las llaves y subió con todos a la oficina de la A y AG. Alrededor de las 11.30 de la noche, llegaron a la puerta de la oficina. Esta estaba cerrada con seguro y dada todas las vueltas de seguridad. Al ingresar, notaron que el lugar estaba ordenado, limpio, no había nada fuera de lo común. Pero en la última oficina del final del pasillo, que era la oficina del director, encontraron una escena macabra. En el suelo, encontraron a Simonetta sin vida. A simple vista, se podía ver que había sido atacada con un arma blanca, tenía mucha sangre, un gran charco, y sus manos y piernas estaban abiertas. Estaba casi desnuda, solo tenía su sostén, que había sido bajado, dejando al descubierto sus pechos, sus medias, su reloj y su corpiño, que había sido colocado sobre las heridas de su vientre. Cabe recalcar que el corpiño estaba limpio. Los zapatos de Simonetta fueron encontrados cerca del cuerpo, colocados de forma cuidadosa y también estaban limpios. Todos los presentes quedaron atónitos con la escena. Paola entró en shock y rompió en llanto. Esa misma noche se comenzó la investigación. Sin embargo, hubo un mal manejo de la escena del crimen, las autoridades permitieron que varias personas entraran y salieran y no se tuvo un control de las cosas. En la investigación, lo primero que llamó la atención es que Simonetta había sido asesinada de forma agresiva. Tenía varias apuñaladas, golpes, mucha sangre sobre su cuerpo, pero la escena del crimen estaba ordenada y limpia. También las otras oficinas y el pasillo. Así que desde el comienzo, surgió la hipótesis de que el lugar había sido limpiado. La demás ropa que Simonetta llevaba ese día no fue encontrada por ninguna parte y tampoco algunas pertenencias personales, como un anillo, aretes, una pulsera y una gargantilla que eran de oro. El bolso de Simonetta había sido saqueado y sus llaves de la oficina no fue encontrada por ninguna parte, lo que hizo que las autoridades establecieran que el criminal tomó las llaves de Simonetta y con estas puso seguro en la oficina y se fue del lugar. La autopsia determinó que Simonetta había recibido 29 puñaladas, 6 en el rostro, 8 en el pecho y vientre y las 14 restantes en la zona baja del vientre y genitales. Estas últimas se realizaron cuando Simonetta ya estaba muerta. Simonetta había sido sometida en el suelo por su atacante. Este había apoyado su rodilla sobre las caderas y piernas de Simonetta, lo que le provocó varios hematomas. En uno de sus pezones se encontró una mordida y presentaba varias lesiones en la cabeza. Se determinó que su atacante la sometió, la golpeó fuertemente con su mano izquierda en la sien derecha, Simonetta se quedó sin fuerza y entonces la apuñaló con su mano izquierda. Con toda esta información, se dedujo que el criminal era zurdo. Tomando en cuenta la llamada telefónica que Simonetta había hecho a su compañera Lugina, se estableció la hora de muerte entre las 6 a 6 y 30 de la tarde. Las uñas de Simonetta estaban limpias y bien cuidadas, lo que indicaba que ella no había peleado o forcejeado con su criminal, tampoco tenía heridas de abuso sexual. Las autoridades no encontraron huellas dactilares ajenas a las personas que trabajaban en la oficina, lo que sí encontraron fueron varias manchas de sangre, sobre la manija y puerta de la habitación donde fue encontrado el cuerpo de Simonetta, otras sobre el teléfono que se encontraba en la habitación donde trabajaba Simonetta y las últimas sobre los botones del ascensor. Algo peculiar que se encontró fue un pequeño papel sobre el escritorio de la habitación donde fue encontrado el cuerpo de Simonetta con el texto CE, debajo el dibujo de una margarita y debajo de la margarita el texto Dead Oak, que traducido al español sería muerte sí o muerte bien. El corpiño de Simonetta que fue encontrado sobre su vientre estaba limpio, no tenía manchas de sangre, lo que sugiere que éste fue colocado una vez que Simonetta dejó de respirar y su sangre se coaguló. Este proceso toma como mínimo 40 minutos, lo que quiere decir que el criminal tuvo suficiente tiempo para limpiar el lugar y colocar el corpiño. Se determinó que el arma homicida fue un ave cartas, éste fue encontrado un tanto doblado y lavado en el escritorio de una trabajadora de la oficina. En la mañana del 8 de agosto de 1990, la policía despertó a todas las personas que habían estado en este complejo de edificios el día anterior, pero no eran muchas ya que la mayoría se había ido de vacaciones. Los cuatro porteros y sus familias aseguraron que de 4 a 8 de la tarde estuvieron en la fuente piscina y que no vieron a nadie sospechoso entrar ni salir. Los demás inquilinos aseguraron que no vieron nada ni escucharon nada inusual. Sin embargo, algunas fuentes dicen que César Evalle, el hombre de 88 años que vivía en el mismo edificio de la AIG, dijo haber escuchado algunos gemidos como de niño en la tarde del 7 de agosto. Las autoridades revisaron todos los edificios del complejo, pero no lograron encontrar más evidencia del crimen o la ropa faltante de Simonetta. Los investigadores determinaron que el criminal era alguien que Simonetta conocía, alguien que tenía relación con la AIG y que conocía la zona. Se estableció que el criminal tenía intenciones de abusar de Simonetta, pero que quizás él no llegó a tener una erección. Esto lo frustró, se enojó, explotó y atacó de forma violenta a Simonetta hasta matarla. Se cree que el criminal pudo llamar a alguien para que le ayudara a limpiar la escena, pero fue interrumpido o simplemente decidieron dejar la escena de esta forma para distraer la investigación. La primera persona que las autoridades investigaron a fondo fue Ranero Busco, el novio de Simonetta, pero él tenía una fuerte coartada. El día del crimen había pasado casi todo el día arreglando el auto de su hermano y muchas personas lo vieron. Luego se bañó, merendó con su madre y a las 8 de la tarde se fue al trabajo. No había una ventana de tiempo lo suficientemente grande para que él hubiera ido hasta la oficina, cometido el crimen y regresado a su rutina. La siguiente persona en la cual cayeron las sospechas fue Pietrino Vanacore, uno de los porteros del complejo. Según el testimonio de los otros porteros y sus familias, Vanacore no había estado en la fuente piscina de 5 y 30 a 6 y 30 de la tarde. Además, un testigo afirmó que Vanacore había subido a ver a Cesare Valle a las 10 y 30 de la noche, pero Cesare declaró que Vanacore lo había visitado a las 11 de la noche. Esta discrepancia de 30 minutos hizo que las autoridades se enteraran en este hombre. Cuando lo interrogaron, según los investigadores, Vanacore tuvo una actitud poco colaborativa y comportamientos extraños. El 10 de agosto de 1990, Vanacore, con 58 años, fue detenido por la policía. Vanacore dijo que el día del crimen, pasadas las 5 de la tarde, él fue a la ferretería a una cita con su fisioterapista, a tomar un café, a regar las plantas de una familia del edificio B que habían salido de vacaciones y le encargaron poner agua en sus plantas y, por último, fue hacerle compañía a Cesare Valle. La evidencia que presentó Vanacore para sustentar su tecnología fue un recibo de compra de la ferretería de las 5 y 25 de la tarde. Sin embargo, los investigadores determinaron que él no había regado las plantas de la familia que dijo que había regado, ya que estas plantas, al ser revisadas, estaban secas. Sospechaban que Vanacore tenía una ventana de tiempo lo suficientemente grande para que cometiera el crimen y limpiara la escena. Un dato peculiar es que Vanacore había usado la misma ropa el 6, 7 y 8 de agosto. Al revisar su ropa, se encontró una ropa interior y un pantalón que tenían manchas de sangre. Vanacore dijo que esta era su sangre, ya que él sufría de hemorroides, pero las autoridades lo enviaron a análisis. Se determinó que las manchas eran del mismo tipo de sangre de Simoneta, pero Vanacore también tenía el mismo tipo de sangre, sangre tipo O. Así que las manchas fueron enviadas a análisis más precisos en un laboratorio especializado. El 29 de agosto se determinó que efectivamente estas manchas eran manchas de sangre de hemorroides de Vanacore y el 30 de agosto Vanacore fue puesto en libertad. Vanacore dio varias entrevistas defendiendo su inocencia. Dijo que él también es padre, que entendía el dolor y que esperaba que las autoridades lograran resolver el caso. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Vanacore y su esposa fueron víctimas de acoso, agresiones y la mirada juzgadora de la sociedad. Por su lado, las autoridades regresaron a cero en la investigación y poco a poco el caso se convirtió en todo un tema en los medios. Viniendo Simoneta de una familia de clase media, fue conocida como la chica de los suburbios que fue a morir al barrio de los ricos. Continuando con la investigación, se determinó que el computador que Simoneta usaba para trabajar había funcionado hasta las 6 y 49 de la tarde. Tomando en cuenta que Simoneta nunca llamó a su jefe a las 6 y 20, como tenía acordado, se cree que fue el criminal quien apagó el computador, recargando que el criminal tenía conocimiento de cómo funcionaba la oficina. Además, un dato peculiar que quiero mencionarles es que el ave cartas que fue usado para matar a Simoneta pertenecía a María Luisa Silvila, una chica que trabajaba en la oficina. Cuando la policía interrogó a María Luisa, ella contó que en la mañana del 7 de agosto, ella no pudo encontrar su ave cartas por ningún lado. Lo buscó, pero no lo encontró, así que usó el de un compañero. Sin embargo, esa misma noche, cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen, encontraron el ave cartas lavado y un poco doblado en el escritorio de María Luisa. Este es un dato importantísimo que sugiere casi al 100% que la persona que cometió el crimen tenía alguna conexión con la oficina. Por otro lado, Paola, la hermana de Simoneta, acusó a Salvatore Volponi, el jefe de Simoneta, de tener algunas actitudes sospechosas. Recordemos que en la noche del crimen, cuando Paola fue a la casa de Salvatore, él le dijo que no sabía dónde quedaba la oficina donde trabajaba Simoneta. Salvatore era el jefe de Simoneta del despacho contable, no de la AIAG. Entonces, está en toda su razón de no saber dónde quedaba la oficina de la AIAG, pero Paola asegura que Simoneta le había dicho que Salvatore en alguna ocasión fue a visitarla en la oficina de la AIAG para supervisar su trabajo y ver cómo le iba. Además, cuando llegaron al edificio, Paola, Antonello y el hijo de Giuseppa aseguran que Salvatore le dijo a Giuseppa, no me recuerda, haciendo alusión de que ella lo había visto antes. Por último, Giuseppa declaró que había visto a Salvatore en varias ocasiones por el edificio. El 25 de septiembre de 1990, Salvatore fue detenido bajo sospecha de este crimen. Paralelamente, se realizaron los análisis de las manchas de sangre encontradas en la puerta de la oficina donde se encontró el cuerpo de Simoneta y en el teléfono. Estos determinaron que la sangre de la puerta era tipo A de Q-4-4, es decir, que no pertenecía a Simoneta, ya que ella era tipo O, sino que pertenecía a su criminal. La sangre del teléfono era también tipo A, mezclada con la sangre tipo O de Simoneta. Salvatore tenía sangre tipo O, no tipo A, así que fue puesto en libertad. En total, la policía investigó a 17 personas, entre porteros, personal de la oficina y las personas que descubrieron el cuerpo. La investigación dio un giro cuando a finales de 1991, un austriaco llamado Roland Boller, que se dedicaba a vender autos, se contactó con la policía afirmando saber quién mató a Simoneta. Según él, un chico llamado Federico Valle, nieto de César Valle, el hombre de 88 años que vivía en el mismo edificio, era el criminal. Rolando afirmó conocer a Juliana, la amada de Federico. Él cuenta que ella lo llamó y le comentó que el día del crimen, Federico había llegado con manchas de sangre y una cortada en la mano. A esto se sumó el comentario de una vecina que aseguró haber visto a Federico el día después del crimen vendado la mano, además del testimonio de una mujer que aseguró que la madre de Federico le había presionado para darle una cortada a su hijo. Federico y su madre negaron los cargos, pero las autoridades los tomaron en serio. El fiscal a cargo estableció la hipótesis de que César sabía sobre el crimen de su nieto y fue el quien llamó a Vanacore para que limpiara la escena del crimen. Los vecinos de César testificaron que Federico visitaba en varias ocasiones a su abuelo y que tenía una actitud extraña. Sabía estacionarse afuera del complejo de edificios, se quedaba allí por un largo tiempo y observaba detenidamente a toda la gente que pasaba. También Federico tenía una cicatriz en el brazo que se especuló pudo haber sido hecha por Simoneta mientras intentaba escapar. Los análisis de sangre determinaron que no era la sangre de Federico la encontrada en la puerta o el teléfono de la oficina. Aún así, el fiscal continuó siguiendo esta línea. La investigación duró casi tres años. Se determinó que la evidencia presentada era circunstancial, además que la cortada de Federico para el momento del crimen era que él había estado en su casa. Esta cortada fue comprobada por varios de sus vecinos. Al final, el caso no llegó a juicio. Federico y Vanacore fueron puestos en libertad. El tiempo pasó y el caso se estancó. A lo largo de los años, comenzaron a aparecer algunas teorías que intentaban explicar qué había sucedido para que Simoneta hubiera sido asesinada. Por un lado, se dijo que ella había encontrado o descubierto algunos documentos o información comprometedora sobre la AIG y su relación en actividades ilícitas con la CISDE. La CISDE es el servicio secreto de Italia y que por esto había sido asesinada. Estas especulaciones comenzaron porque el abogado de la AIG tenía conexiones con la CISDE. Además, que el oficial a cargo de analizar la escena del crimen, quien cometió varias fallas, era un ex miembro de la CISDE. También se especuló que los responsables de esta muerte fueron la banda de Bella Magliana. Esta fue una banda criminal que estuvo activa en Roma durante este tiempo. Se dijo que junto con los servicios secretos de Italia y el Vaticano se cometió este crimen. Y así se dijeron muchas cosas y especulaciones, pero sin evidencias contundentes. En el 2004, el caso fue de nuevo revisado. Con la nueva tecnología de la época, se analizó toda la evidencia de la escena del crimen. En el sostén de Simoneta se encontró rastros de saliva de los cuales se extrajo un ADN masculino. Los investigadores recolectaron el ADN de 30 hombres relacionados con el caso y se determinó que el ADN pertenecía a Ranero Busco, quien era el novio de Simoneta al momento del crimen. Las autoridades investigaron las actividades que Ranero dijo haber hecho ese día. Habían muchos testigos que aseguraron haber visto a Ranero el día del crimen arreglando el auto de su hermano en un taller cerca de su casa durante la mañana y la tarde. En su testimonio, Ranero dijo que a las 6 y 40 de la tarde se encontró con un amigo llamado Simone Palombi. Hablaron durante un largo rato, luego se fue a cenar y a las 8 de la tarde fue a su trabajo. Sin embargo, al interrogar a Simone, él dijo que ese día no había visto a Ranero. Sí lo había visto otros días, pero que justamente el 7 de agosto su tía estaba a punto de morir y él había ido a visitar a su tía. El certificado de defunción de su tía confirmaba su declaración. Con la declaración de Simone, se estableció que Ranero tenía una ventana de tiempo lo suficientemente grande para ir a la oficina, matar a Simoneta y regresar a casa. En el 2008, Ranero, con 42 años, fue detenido como sospechoso del crimen. Para ese momento estaba casado y tenía hijos. Él se defendió diciendo que su ADN estaba en el sostén de Simoneta porque el día anterior al crimen habían tenido intimidad. Además, la sangre encontrada en la puerta y el teléfono, que eran tipo A, no pertenecían a Ranero. Una evidencia controversial fue que con la nueva tecnología de la sangre del mango de la puerta de la oficina donde fue encontrada Simoneta, se recuperó un ADN que no pertenecía a Simoneta. Se cree que este es el ADN del criminal, pero la muestra es insuficiente para realizar análisis exhaustivos. Solo se logró determinar que de las muestras de los 30 hombres tomadas anteriormente, el ADN solo tenía una coincidencia de 8 alelos con el ADN de Ranero y no con nadie más, lo que daba un 66 a 70% de que el ADN perteneciera a Ranero. Durante la investigación, se volvieron a revisar los testimonios que se habían tomado de las personas que habían estado en el edificio el día del crimen y se recalcó el testimonio de Giuseppa, quien había dicho haber visto a un hombre con gorra y gafas llevando algo en las manos, saliendo más o menos del edificio a la hora del crimen. En su momento, no se tomó en serio este testimonio, ya que es aquello que Giuseppa lo estaba inventando para defender a su esposo Banacore, pero ahora se creía podía tratarse del avistamiento de Ranero. Por otro lado, las autoridades volvieron a investigar a Banacore, acusándolo de haber entrado a la escena del crimen mucho antes que todas las personas y de esta forma haber contaminado la escena. Se registró en la casa de Banacore, pero no encontraron nada útil para la investigación y el 12 de marzo del 2010 fue llamado a dar testimonio ante la audiencia provincial previa al juicio con Ranero. No sé qué se traían las autoridades en contra de Banacore, pero en cada línea de investigación siempre lo involucraban. Banacore no llegó a dar su testimonio, ya que el 9 de marzo del 2010 se suicidó tirándose al mar de Toricela, dejó una nota con el texto, 20 años de sufrimiento y sospechas te llevan al suicidio, 20 años persiguido sin culpa. Ranero fue llevado a juicio en el 2011. El juicio fue muy controversial y la única evidencia consistente que se presentó fue el ADN encontrado en el sostén, ya que no se aceptó la evidencia del ADN de la manija que tenía un 70% de pertenecer a Ranero, porque legalmente no es un porcentaje aceptable para la corte. Paula declaró que su hermana llevaba ropa interior limpia el día del crimen, así que se determinó que el ADN tuvo que llegar al sostén el mismo día de su muerte. Sin embargo, este tema ha sido muy discutido y existe la posibilidad de que Simonetta no se hubiera cambiado de sostén. Al final, Ranero fue encontrado culpable del asesinato de Simonetta, condenado a 24 años de prisión. Su equipo apeló y en el 2012 fue absuelto de los cargos al considerar la evidencia circunstancial e inconsistente. Ahora les voy a compartir algunos datos peculiares. Por un lado, no ha quedado claro sobre si la CISD tuvo alguna relación con este crimen. Tampoco ha quedado claro por qué Roland Boller declaró en este caso en contra de Federico, tomando en cuenta que su declaración provocó una investigación de tres años. Lo curioso es que Roland también había dado testimonio en otro caso muy controversial, el asesinato de la Condesa Albarica Filo de la Torre, que por muchos años se mantuvo sin resolver y que se creyó tuvo alguna relación con la CISD, pero al final resultó que su mayordomo la había matado. Otro dato que muchos creen es extraño es el suicidio de Van Ackore, justamente antes de testificar en el juicio contra Ranero. Esto ha llevado a muchas personas a creer que a lo mejor él fue asesinado porque sabía algo, había encontrado nueva información y que la iba a revelar, además que les parece extraño que se ahogara en un mar bajo. Otro tema debatible es la hora de muerte de Simonetta. En algunos libros publicados en la última década, se recalca que Simonetta sabía comer un refrigerio a las 5 de la tarde. Ese día llevó una pizza de refrigerio que nunca llegó a comer, lo que puede indicar que Simonetta murió antes de la hora establecida. Pero esto no cuadraría con la hora de las llamadas que Simonetta realizó a Luigina. Se especula que Luigina pudo confundirse de hora y de hecho en el juicio contra Ranero, ella testificó que la llamada se pudo dar a las 4 y cuarto de la tarde. Si esto es verdad, todo este tiempo se ha estado investigando a partir de una hora errónea. También está el dato de la sangre mezclada de Simonetta y el criminal sobre el teléfono. Sangre que pudo llegar allí mientras Simonetta intentaba llamar a alguien o cuando el criminal llamó a alguien para pedir ayuda en la limpieza. Hasta donde llegue a investigar, parece ser que no se pidió los registros telefónicos por escrito para verificar todas las llamadas realizadas desde la oficina. Otro dato es que varias fuentes mencionan que años después se descubrió que la nota encontrada en la oficina con las palabras Dead Oak había sido escrita por un policía. Y ya que hubo varios errores en el escenario del crimen, esta nota pasó como evidencia. Un dato importantísimo que varios autores actuales e investigadores hacen énfasis es que el criminal tenía sangre tipo A y era zurdo. Al parecer, de todos los sospechosos que investigaron este crimen, ninguno de ellos tenía tipo sangre A y era zurdo. Con esa información, varios autores actuales han llegado a describir que el criminal siempre estuvo allí, a la vista de todos, pero no se atreven a hacer acusaciones con nombres específicos o detalles descriptivos para evitar problemas. Por último, hay algo que a mí personalmente me ha dejado pensando. Se me hace extraño que la ropa de Simonetta estuviera limpia, recordemos que el colpiño y sus zapatos estaban limpios, y que tampoco tuviera marcas en las uñas de lucha y que no se defendiera. Esto me hace creer que a lo mejor Simonetta se quitó la ropa por voluntad propia. Puede ser que el criminal la amenazara para que ella se quitara la ropa, o que ella conociera al criminal y que accediera a quitarse la ropa y que luego de esto fue asesinada. Sobre este caso, se han realizado algunos libros documentales y se ha convertido en parte de los grandes misterios sin resolver de Roma. El caso se ha llegado a conocer como el delito de la vía Poma. En el 2011 se estrenó una película de ficción basada en esta historia. En noviembre del 2022 se colocó una placa en memoria de Simonetta en la plaza Montegrappa en Roma. La posibilidad que dos zurdos con sangre tipo A, DQ, Alfa 4 o Sobe 4 estuvieran en el mismo lugar es cero. El asesino conocía bien el edificio de departamentos donde ocurrió el crimen. Solo había un hombre con las características que he descrito. Comentario del criminólogo Carmelo Laborino. Recientemente, el caso ha tenido un nuevo boom en los medios y redes sociales. La investigación permanece abierta y se esperan nuevos avances que lleven a resolver el misterio. Y eso fue todo sobre el extraño caso de Simonetta Cessaroni. Me parece muy interesante que en la actualidad varios autores e investigadores hagan énfasis en que el criminal era zurdo y tenía sangre tipo A, ya que estos son datos importantísimos y claves con los cuales se pudo haber identificado al criminal mucho tiempo antes. Nos queda la duda de por qué en su momento no se buscó a personas que tuvieran estos dos rasgos principales. Creo que desde el comienzo esta investigación tuvo varias fallas, pero no fallas en sí de protocolo o de errores, sino que personalmente a mí me parece que hubo una mano negra por allí que desvió la atención a Banacore, luego a Federico. Sí me hace muy muy raro que Roland Bolle haya testificado y que su testimonio haya sido investigado por tres años. Por alguna razón que no sabemos, el fiscal se envaló investigando esta teoría de que Federico, Cessaroni y Banacore estaban relacionados con la muerte de Simonetta y al final ellos no tuvieron nada que ver. Así que hay algo, hay algo que me hace creer que hubo una mano negra ahí detrás que desvió todo. Porque con los dos datos de la sangre A y que era zurdo, creo que el criminal está allí. Creo que ni Banacore, quien vivió atormentado por este caso que lo llevó a su suicidio, Raneiro o Federico, tuvieron algo que ver con este crimen. Para mí hubo una mano negra por ahí debajo que desvió totalmente la atención a otros sospechosos. Está claro que el criminal conocía el sistema de los edificios de cómo entrar y salir, sabía sobre quiénes trabajaban en esta oficina y porque es muy sospechoso que haya colocado el abecartas justamente en el escritorio de la dueña del abecartas que no lo encontró en la mañana. Así que esta persona estoy segura que tenía alguna conexión con la oficina. Y tomando en cuenta que era una persona zurda y que tenía sangre tipo A, creo que las posibilidades estadísticamente eran muy bajas de poder encontrar a una persona con estas dos características dentro del círculo que han de haber investigado la policía en su tiempo. Por eso digo que siento que hubo una mano negra que desvió la investigación. Este caso nos deja con más preguntas que respuestas. Actualmente la investigación sigue abierta y aquí parece ser que solo falta algún giro de trama que nos lleve de una a la investigación del criminal. Déjenme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que alguno de los sospechosos fue el criminal? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Por qué creen que desde el comienzo no se buscó el perfil de un hombre sangre tipo A y zurdo? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Como siempre, yo les estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como yo les digo, cada mes, cada semana y cada año estoy aquí gracias a ustedes, a su apoyo constante, a lo mucho que me gusta hacer este tipo de videos, sentarme, investigar y escribir guiones. Yo lo disfruto un montón. Esta semana he estado así, pero yo sé que siempre digo que estoy ocupada, pero la verdad, siempre llevo una vida ocupada y estoy como trabajando de un lado al otro y esta vez estoy grabando este video en día viernes, así que tengo dos días para editarlo y la mañana también trabajo a full, así que estoy con el tiempo. ¡Ah! Con las gustas. Pero siempre intento buscar la forma de hacer estos guiones de la forma contundente, de dar toda la mayor cantidad de datos, de información, porque para eso es tu obsiclopedia, una encyclopedia llena de información. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirse a mi canal de YouTube, aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Top Ciclopedia. Bye, 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 bye.